Con el permiso de la mesa directiva. Diputado Osolid Toledo Medina, celebro la iniciativa que ha tenido a bien de presentar el día de hoy. Nueve de cada diez mujeres han sentido temor alguna vez en su vida de ser abusadas sexualmente, según datos de la ONU. Sin lugar a duda, la suma de esfuerzos en materia de reconocimiento y protección a los derechos de las mujeres debe ser uno de los ejes principales del trabajo de esta honorable decimosecta legislatura. En este sentido, le invito, diputado, a que trabajemos conjuntamente con las diputadas y diputados de las Comisiones de Igualdad de Género y Justicia la iniciativa que hoy presentas. Así como también la que fue presentada por un servidor el día treinta y uno de enero del año dos mil veinte. También en materia de acoso sexual en espacios públicos. En donde proponemos la atreación al interior de la ley del ordenamiento cívico del Estado, sanciones administrativas para todas aquellas personas que realicen esta lamentable conducta en el Estado de Quintana Roo. Compañeras diputadas y compañeros diputados, trabajemos juntos para visibilizar y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. Todos tenemos madre, esposa, hermanas. En mi caso no tengo una hija, pero quiero una. Por eso celebro la iniciativa de Chanito y pido que se sume junto a la milla. Busquemos la igualdad sustantiva de oportunidades entre hombres y mujeres. Garanticemos el acceso a una vida libre de violencia de género. Las mujeres quintanarroenses exigen hoy de sus representantes acciones concretas para erradicar la discriminación así como salvaguardar su vida y su libertad. Ayer quedó demostrado que las mujeres pueden hacer un movimiento capaz de paralizar un país. Capaz de mover la economía de un país. Nunca dejemos de trabajar con tenacidad y a INCO para reconocer y proteger los derechos de las mujeres. No perdiendo de vista en ningún momento que el trabajo legislativo que realizamos día con día en este honorable congreso del Estado de Quintana Roo transforma realidades sociales y cambia contextos políticos. Que la generación de políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres es la mejor herramienta para garantizar una vida libre de violencia de género. Y una igualdad sustantiva. Siendo prueba inequívoca de mis palabras que hoy, gracias al trabajo legislativo realizado a lo largo de muchos años, somos actualmente la primera legislatura de la paridad de género en el Estado de Quintana Roo. por su atención. Muchas gracias.